Si me dicen que soy un tomatero contestaré Recogiendo tomates sé que un día progresaré Progresaré y volveré Y con dinero yo un día un terrenito me compraré En un avión yo, yo partiré Con dinero yo sé que a Puerto Rico regresaré Una esperanza parte en avión A un contrato que es un dolor Un par de brazos busca labor Porque en su tierra no la encontró Y al que critica le dice así Que si me dicen que soy un tomatero contestaré Que recogiendo tomates sé que un día progresaré Si me dicen que soy un tomatero contestaré Que recogiendo tomates sé que un día progresaré Soy un tomatero, lo sabe usted Recogiendo tomates sé que un día progresaré Que yo me tuve que iré Que yo me tuve que ir a buscar Trabajo en el exterior Porque aquí en mi propia tierra Las cosas me iban de malas en peor Un tomatero, lo sabe usted Que recogiendo tomates sé que un día progresaré Y no me importa que yo me tuve que iré Y no me importa que me digan Y no me importa que me digan Que yo un tomatero fui Y ahora tengo mi finquita con los tomates que recogí Un tomatero, lo sabe usted Recogiendo tomates sé que un día progresaré Recogiendo tomates sé que un día progresaré Y lo mucho que yo sufrí Cogiendo guagua y andando a pie Pero recogiendo tomates Ya ustedes ven como progresaré Un tomatero, lo sabe usted Recogiendo tomates sé que un día progresaré Siempre sigo hacia adelante Siempre sigo hacia adelante Con mi frente muy en alto Porque todo lo que tengo me lo he ganado Sudando y trabajando Un tomatero, lo sabe usted Recogiendo tomates sé que un día progresaré Con mi frente mucho más Cogiendo tomates sé que un día progresaré Cogiendo tomates sé que una progresaré Muchas gracias Quiero no te preocuparé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo recojo los tomates, lechugas y calabazas, para poder mantener catorce barrigones que tengo ahí en mi casa. Gracias por ver el video. Ya han escuchado la historia de este humilde tomatero, que recogiendo tomates fue que pudo hacer dinero, hacer dinero. Tomatero, lo sabe usted, recogiendo tomates es que un día progresaré.